Bienvenidos nuevamente a Quees.com, tu espacio para conocer el significado de tus sueños. Mi nombre es Francis Roldán y seré tu guía durante todo este descubrimiento. En esta oportunidad vamos a estar conversando un poco acerca de qué significa soñar con conchas de mar. Pero por supuesto no podemos comenzar sin antes recordarte que abajo en la cajita de descripción te voy a estar dejando un enlace directo el cual te brindará muchísima más información con respecto a este tema. Así que sin más preámbulos, ¡comencemos! La interpretación de cada sueño está anclada al contexto que lo envuelve, por lo que es necesario prestar atención a los detalles que aparecen en él, el tiempo que dura y las emociones que genera en nosotros. Si bien es probable soñar con una playa que tenga conchas de mar, su significado va a cambiar si la atención de la persona dentro del sueño se centra en ellas en específico. De igual forma, la cantidad de conchas de mar en los sueños hará que el significado del mismo sea distinto. Por lo general, indica el éxito y los grandes cambios que vas a experimentar en tu vida, ya sea en el ámbito personal, familiar o laboral. Por lo que la aparición de estas conchas de mar de diferentes colores es una buena señal. Cuando en tus sueños aparecen conchas de mar de colores, es un símbolo de que vas a tener éxito en tu vida laboral o incluso en el ámbito de educación. Lo más gratificante de esto es que vas a ser capaz de alcanzarlo sin ayuda de ninguna persona. Sin embargo, también es posible que haga referencia a tu personalidad, indicando que eres una persona sensible en tu interior pero que demuestra ser duro por fuera. Lo cual tiene como significado que sabes esconder muy bien tus emociones en tu vida cotidiana. Existe otra interpretación de tener sueños con conchas de mar de colores que puede agradarte más. Y es que se estima que es un símbolo de que por cuestiones de trabajo vas a emprender un viaje al exterior por un periodo de tiempo considerable. No obstante, cuando las conchas de colores aparecen en la orilla de una playa, su interpretación es por completo positiva. Puesto que vas a recibir una gran recompensa por todo el esfuerzo y tiempo que has dedicado a ese trabajo. Si se trata de un negocio, debes saber que ésta está culminando pero va a dejar una buena ganancia. Cuando estás recogiendo estas conchas en la playa, es una clara señal de tu inconsciente que te indica que deseas protegerte de individuos que tienen malas energías o que quizás te han causado algún daño en tu vida hace poco. Puedes incluso soñar que estás vendiendo conchas de mar, lo que significan nuevos desarrollos en tu vida personal y laboral, lo que te permitirá alcanzar oportunidades nuevas. Pero si por alguna razón la coraza se rompe, indica que esa situación no va a llegar, perdiendo así el tiempo que has invertido al esperarla. Si específicamente las conchas de mar son de color amarillo, se asocia con tus relaciones personales, siendo su significado más concreto la necesidad de mejora propia, buscar tu camino y tomar decisiones orientadas a un objetivo en específico. Hasta aquí ha llegado la interpretación del día de hoy, pero no quiero irme sin antes recordarte que si todavía tienes dudas con respecto a este tema, me lo puedes dejar saber en la cajita de comentarios. Si te ha gustado este video regálame un like y no olvides suscribirte a nuestro canal para que recibas todo nuestro contenido. Nos vemos en un próximo video para seguir descubriendo el significado de nuestros sueños. ¡Hasta la próxima!